Sabrina, la delincuencia no para en la comuna de Peñalolén, a eso de las 5.30 de la mañana de este sábado, al menos 10 sujetos intentaron ingresar a una vivienda ubicada en Avenida Altos del Parque de la Comuna de Peñalolén. Ellos llegan a este domicilio caminando, ustedes lo pueden ver en imágenes, y comienzan a forzajear el portón. En los próximos minutos ellos son alertados por las voces, altavoces, donde los mismos conserjes les indican a estos sujetos que vienen carabineros a lograr detenerlos para que estos justamente no ingresen, porque ellos se ve ahí también en el video que andan con armas cortopunzantes, por lo tanto las personas aledañas a la vivienda que estaba siendo víctima de este robo estaban bastante preocupadas por la seguridad de quienes estaban al interior del domicilio. Por lo mismo estos sujetos decían salir corriendo, pero fue afortunadamente la labor de los conserjes aledaños de esta vivienda, de condominios aledaños, quienes se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo llamaron inmediatamente a carabineros y también le alertaron al dueño de la vivienda, lo llamaron por teléfono, por lo mismo el dueño del hogar se despertó, le avisó a sus dos hijos que estaban al interior de este hogar para poder estar alertas ya que habían sujetos que estaban intentando ingresar al domicilio. Fue la labor de carabineros muy finalmente agradecida por parte de estos sujetos y también de los vecinos ya que actuaron muy rápidamente, lograron detener a cinco de estos sujetos, cuatro de ellos menores de edad y uno mayor de 18 años. Ahora, la preocupación por parte tanto de los vecinos como también de las víctimas de este robo que finalmente fue frustrado fue, ¿qué hubiese pasado si es que ellos habrían ingresado a este domicilio? Eran diez sujetos y que además portaban armas cortopunzantes, por lo tanto no solamente se preocupaban por lo que se pudieran haber llevado de esta vivienda, sino también por la seguridad de quienes estaban al interior del inmueble. ¿Qué te parece si pasamos a escuchar mejor las declaraciones de las víctimas de este robo frustrado? Estábamos los cuatro, con mi papá, bueno mi papá se despertó, sube rápido, nos vino a avisar, se pusieron a mirar por la ventana, a gritarle cosas así como, ¿qué están haciendo? Ya le habían avisado a volar todo para adelante, así que ya sabían. Ahí mi hermano gritó de un par de chuchas para que se alejaran, llegó, bueno, los guardias actuaron muy, muy rápido. Y acá el condominio tiene como un sistema de seguridad en el donde tiene cámaras por todos lados y además tiene un sistema de desunido en donde probablemente yo creo que fue que alertaron a los delincuentes y escaparon, bastante escaparon y yo creo que unos cuantos fueron detenidos, muchos eran menores de edad. Justamente gracias a la labor de los mismos conserjes de los condominios aledaños fue que rápidamente llegaron carabineros a la zona, específicamente en Avenida Altos del Parque donde estos 10 sujetos estaban intentando ingresar a este domicilio donde se encontraba el dueño de la vivienda, sus dos hijos y la polola de uno de ellos. Ellos muy preocupados a eso de las 5.30 de la mañana, quienes además fueron alertados por estos mismos guardias de seguridad y pudieron ver incluso cómo estos sujetos estaban intentando ingresar a su hogar. También notaron que estaban con armas cortopunzantes, por lo tanto estaban súper preocupados ellos mismos. Le empezaron a gritar a estos delincuentes que se fueran y también los altavoces estaban intentando también persuadir a estos delincuentes para que pudieran salir de este hogar. Claramente carabineros se actuó rápidamente gracias a la labor entonces de estos conserjes quienes le avisaron y en los próximos minutos ellos llegaron rápidamente para lograr detener a cuatro menores de edad y a un mayor de 18 años. La alcaldesa también de la comuna de Peñalolén se refirió a este asunto diciendo que estaba trabajando coordinadamente con personal policial para intentar dar con el paradero de los otros responsables. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar las declaraciones tanto de carabineros como también de la alcaldesa de Peñalolén? Resultando detener a cinco sujetos que trataban de ingresar a este inmueble sin lograr sustraer alguna especie y todos los imputados pasaron al segundo control de detención el día de hoy. Cuatro menores de edad, un adulto de los cuales dos de ellos solamente mantenían antecedentes penales por otro tipo de detenciones. Inmediatamente nuestros operadores de cámara se ponen en contacto para visibilizar esta situación, poder resguardar imágenes para tener como medios de prueba y además apoyar la labor de carabineros porque bueno, algunos de ellos intentaron huir, por lo tanto con ellos se puede hacer seguimiento a esta huida y luego la detención oportuna de estos sujetos. Sí, Maca, bueno, por lo que nos estabas contando, el aviso de tanto de los guardias como de carabineros fue vital, ¿no? En esta situación podría haber sido mucho más grave y también que carabineros haya actuado de manera tan rápida para llegar al lugar. En esa misma línea podemos ver en el video, tú mismo nos estabas diciendo, fueron 10 personas, fue una turba de 10 personas quienes acudieron a este lugar y solo hay cinco detenidos, cuatro de ellos menores de edad, que me parece preocupante, dos de ellos con antecedentes penales. Entonces, quería preguntarte el resto, el otro cinco, ¿es inminente la detención de ellos? Porque afortunadamente podríamos decir que hay registro de ellos en las cámaras y hay algunos que no tienen el rastro cubierto, entonces debería ser inminente la detención de ellos, ¿o no, Maca? Sí, claramente se está trabajando tanto carabineros como también, como yo te decía, personal municipal que están trabajando coordinadamente para lograr detener a los otros responsables de este intento de robo, ¿no?, en este domicilio donde al menos 10 sujetos intentaron ingresar a robar y con armas cortopunzantes. Pero otra situación muy preocupante, Saberina, ocurrió también en la comuna de Peñalolén a dos kilómetros del robo del cual estábamos hablando, de Avenida Altos del Parque. Esto sucedió al frente de la viña Cauciño Macul, específicamente en el pasaje portal de Viña de la comuna de Peñalolén. Este es un pasaje que tiene un portón y donde también trabaja un portero, ¿ah? No le podemos llamar condominio. Fue allí que el viernes, a eso de las 7.40 de la mañana, cuando muchas personas ingresan y salen de ese pasaje, ya que claramente es una hora en la que las personas van a trabajar o incluso los niños se van a algún establecimiento escolar, fue allí cuando dos autos llegaron a este sector y esperaron la llegada, el ingreso de un auto, un vehículo que estuviera de visita. En ese momento, cuando ingresa este vehículo de visita, es el momento en que aprovecha de ingresar uno de los vehículos donde se encontraban estos delincuentes, quien se baja con un arma y toma de rehén al guardia, al portero de este pasaje. Fue allí cuando lo toma de rehén, lo ingresa nuevamente al vehículo, este sale y es el momento en que ingresa el otro vehículo y fue directamente a una de estas viviendas a robar. Al parecer, lo que dicen ellos es que tenían el dato de que en este hogar habían divisas estadounidenses. De hecho, se puede ver cómo ellos bajan y una vez que se van, una vez que efectúan el robo, se llevan un paquete donde ahí al menos se podrían haber divisas estadounidenses. Esto preocupa, sin duda, a los vecinos de este sector, ya que estas personas habrían sido entre 6 a 8 personas ingresaron con armas, tomaron de rehén al portero y van directamente entonces a esta vivienda a robar. ¿Cuál es entonces la garantía de seguridad que tienen estas personas? Que además viven en un pasaje que ellos mismos cerraron con los gastos comunes que ellos pagan los vecinos. Intentaron cerrarlo con un portón donde además se trabaja entonces este portero. Pero aún así, teniendo esas medidas de seguridad, logran ingresar entonces estos delincuentes armados que no solamente se llevaron este paquete de divisas estadounidenses, sino también golpearon al dueño del hogar quien no quiso hablar al respecto, pero los vecinos de este sector sí quisieron dar algunas declaraciones ya que están completamente, se sienten completamente abandonados también por la seguridad municipal y por el carabineros, ya que insisten en que no hay muchos patrullajes. ¿Qué te parece si pasamos a escuchar entonces sus declaraciones? Venían armados con armas de fuego, eran alrededor de 10 personas. Un grupo se quedó con el guardia y los otros entraron a la casa en donde le pegaron al dueño de casa y dejaron aparte a la familia. Venían muy violentos por lo que él nos comentaba, al parecer derogados, porque no razonaba y le decían todo minuto que le iban a entregar lo que querían, pero igualmente no dejaron de golpearlo. Y amenazaron al guardia y lo metieron adentro del auto con una pistola apuntándole, diciéndole si conocía a tal persona y si conocía a los residentes. Sí, Maca, no deja llamar la atención la violencia y el uso de armas en estos delitos que hemos visto últimamente. Te quería preguntar, ¿qué ha podido hablar con los vecinos? ¿Se han visto que ha aumentado la delincuencia en la zona? ¿Qué es lo que falta? ¿Faltan cámaras de seguridad, por ejemplo? ¿Falta más fiscalización? ¿Qué es lo que te han podido decir los vecinos? ¿Faltan cámaras de seguridad, por ejemplo? Uno pudo ser efectuado, el otro fue frustrado, pero que sin duda mantienen muy preocupados a los vecinos quienes insisten en que ha aumentado la delincuencia en estos sectores y piden también a las autoridades mayor apoyo, mayor luminosidad en sectores que están bastante oscuros y también más cámaras de seguridad para lograr justamente dar con el paradero de los responsables de estos delitos. Perfecto, Maca, muchas gracias por el completo informe. Que estés bien, hasta luego. Y ahora avanzamos con otras noticias.